Hoy estamos construyendo una nueva escuela. Una que se transforma y evoluciona. Una más interactiva, más conectada. Abierta a nuevas formas de ver y entender el mundo. Yo soy Darío. Y ella es Miri. Juntos nos embarcamos en esta gran aventura. Una donde la educación física también es parte del cambio. En este encuentro lo que se hizo por primera vez fue juntar escuelas secundarias orientadas en educación física. Este encuentro reivindica y jerarquiza la educación física como un espacio formativo, creativo. La idea en principio era presentar una serie de acciones y de opciones y de actividades posibles a llevar adelante en las escuelas orientadas en educación física. Que se alejaran de aquellas prácticas tradicionales de la educación física en la escuela secundaria. O sea, como una especie de espacio de inclusión de otro tipo de prácticas. Los jóvenes son participantes, dicen por allí, en alguna de las mesas. Y hay una instancia superadora de la participación que es en el octavo de un año. También están las prácticas deportivas vigentes en las escuelas orientadas en educación física. Pero nosotros elegimos poner deportes alternativos, por ejemplo. Juegos autóctonos, malabares, artes del circo, acrobacia, prácticas con raquetas y paletas. O sea, otro tipo de acciones, otro tipo de prácticas que se escapen del criterio único que marca el deporte como institución ya tradicional. La idea fue reunir a dos alumnos de cada provincia de nuestro país con la intención de que ellos pudieran intercambiar experiencias sobre la educación física que llevaban a cabo en sus escuelas con otros chicos que vivían muy alejados y, bueno, como para conocer un poco esa experiencia. Lo más lindo e importante es que vinieron chicos de todos los puntos del país. Los chicos fueron convocados de todas las provincias en el país. Fueron dos por provincia y para ellos te imaginás que era emocionante. Muchos de ellos era la primera vez que viajaban a Buenos Aires. Así que era toda una conmoción y todo un evento pensar esta idea de ir a Buenos Aires, viajar a Buenos Aires, pero justamente para encontrarse con chicos de su edad, que eran de lugares muy, 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 muy lejanos y que encima era como para decir, bueno, ¿qué es lo que voy a conocer? ¿Qué es lo que me van a contar? ¿Qué lugares lindos voy a visitar? Bueno, no creía cuando me contaron que venía a Buenos Aires y, bueno, y después llegó el día que me contó el director que se reunimos en tres compañeros y fuimos a un sorteo por el promedio, yo por el promedio más alto y otra compañera y los chicos por cumplir en la escuela. Y entonces fuimos y fuimos al sorteo cuando fui en la dirección y, bueno, y yo salí en primer lugar y mi compañera salió en segundo. Cuando me dijeron, vas a ir a Buenos Aires, yo dije, una emoción grande dentro de mí porque, digamos, era la primera vez que iba a conocer Buenos Aires y mi papá también, todos contentos en casa, me dicen, vos vas a ser la primera en salir de provincia, me dice, ¿síste? Cuando me contaron de esto, me puse muy nervioso porque Janet, ella me trajo el papel a mi casa que yo había ganado el viaje. Entonces, para mí, no sé, fue un nervio. No podía creer, eso no nos creían. Todos mis amigos también, digamos, todos quedaron contentos porque sabían que yo venía. Y, bueno, eso para mí es un orgullo mucho venir y por la primera vez para mí, muy bueno. Yo le pregunté a mi profesor de Educación Física si ya llegamos y me dice, sí, dice, ya llegamos. Y yo digo, ¿puedo abrir? Sí, dice, abrí la cortina. Dice, yo abrí la cortina. Era una cosa... Era algo muy grande acá que no sé cómo explicarlo. Y yo digo, Buenos Aires es hermoso y... No sé, quedé choqueada en el primer momento que abrí la cortina así y me vi el hermoso paisaje que es Buenos Aires. Cuando estaba en el micro, estaba un poco nervioso porque no sabía con qué personas me iban a juntar. Sí sabía con quién iba a venir, pero no sabía con qué personas me iban a juntar aquí, cómo eran. Pero realmente no creía lo que creía. Fue algo muy bueno. ¿Vos viste la cantidad de chicos que hay? Sí, hay una cantidad importante. Hay muchos profes también. Lo bueno que viene de todos lados. Sí, están de un montón de provincias y además están todos mezclados en la actividad. O sea, se van a mezclar. El tema es que vienen todos y todos pertenecen a escuelas orientadas. Igual a mí me gusta esta idea del intercambio cultural que va a haber. Porque hay un chico del sur con una chica de Tucumán, todos en el mismo grupo. O sea, hasta los grupos están armados así. Sí, mezclados. Realmente están mezclados. La Pampa, Formosa, todas las provincias están mezcladas en los mismos grupos. Ay, bueno, bueno, bueno. No va a estar bueno, va a estar bueno. No, no, no. Yo tengo unas ganas, tengo unas ganas. La ropa, eso no. La idea es pensar por qué ustedes eligieron en la escuela orientada. Vamos a preguntarnos entre todos. Somos todos de distinto lugar. O sea, que todos tenemos experiencias distintas. Y si hay alguien que les parece que quisiera cambiar algo, que se pueda modificar, lo escribimos acá. Los chicos tuvieron un taller de debate en el cual se les preguntaba las opiniones que ellos tenían respecto a la educación física y manifestaban lo que les gustaba. Y si alguno tenía ya medio decidido si iba a estudiar esta carrera de educación física, propiamente dicho. En realidad todos lo eligieron porque en el deporte. Después yo elegí porque me gusta el deporte y yo quiero ser docente de educación física, parece. Todo se relaciona con el deporte. Y yo cuando entré, iba a ir a la escuela, no entendía nada. No sabía. Lo único que había hecho era hockey. Bueno, después aprendí un montón de deportes, hasta rugby, que yo no sabía cómo era. Y está bueno, porque no enseñaron de todo. En realidad la educación, en general, nunca le pidió opinión al aprendiz. Y estos espacios justamente lo que hacen es eso, es pedirle opinión a la persona que recibe el acto de ser educado. O sea, si te pones a pensar lo que te están enseñando, decís es fácil y está bueno, porque lo que te están enseñando está bueno. Una cosa que escribió Anto es que me gusta el deporte. ¿Comparten esa idea ustedes? ¿La eligieron por eso? La idea es hacer una escuela secundaria interesante para los jóvenes. Que ellos puedan elegir entre las ofertas que tienen de escuelas secundarias, aquella más coherente con sus intereses, con sus deseos. Como para empezar y relajarnos un poquito, les voy a proponer un juego. El juego se llama Hondo. ¿Alguna vez lo jugaron? Como los chicos eran de diferentes lugares del país, decidimos en el inicio de nuestro taller realizar una tarea socializadora para que se conocieran. Nos propusimos un juego denominado Hondo, que es como un juego de ronda. Y la idea es que ahí cada uno tiene como que ir construyendo alguna especie de personaje y tiene que poder jugar. El juego es el siguiente. El Hondo somos todos ninjas y lo que vamos a hacer es como que vamos a cortar a alguien a la mitad. Sí, pero con ruido. Entonces si arranca hacia allá, yo voy a hacer y ahí sigue. Sigue. Ahí está. A la llegada de los chicos de Tucumán al encuentro, los encontramos primero un poquito perdidos, hasta que comenzaron a integrarse. Primero con nosotros y después con sus pares, con chicos de Buenos Aires, con chicos de otras provincias. Al principio estábamos medio tímidos, no sabíamos qué hacer y bueno, y hasta que se hemos adaptado. ¿Va a arrancar, Iván? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Dale, Iván! ¡Dios! 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 ¡Qué rápido tiene que ser esto para que se equivoque alguno! ¡Tratar de que no vean! ¡Y es que va adelante! ¡Gritar, que no escuchen, ni fondo, ni nada! ¿Está bien? ¡Y acá lo parto! ¡Vamos! ¡Vamos los gremios! ¡Los dos! ¡Los dos, los dos, los dos! ¡Los dos adentro! ¡Tamaron los dos para entrar! ¡Es que meterse hay que... ¡Que no vean! ¡Vos tenés que concentrarte en lo tuyo! ¡Así que griten y vétanse en el medio! ¡Y abranlos perder! ¡Listo! ¡Listo! ¡Va, eh! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Va! ¡Ya! 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 El objetivo de este juego se cumplió realmente porque... más allá de que era una parte lúdica muy importante, que se terminaron riendo, se conectaron entre ellos. ¡Listo! 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 Ahora tendríamos que dar inicio a nuestro taller de deportes alternativos. Ya aprovecho que están ahí y les voy a contar un primer deporte que vamos a hacer que se llama Corfal. El Corfal es el único deporte mixto por reglamento en el mundo. Es un deporte de conjunto en el que mujeres y varones juegan juntos en el marco del grupo. Cuando vos le propones un deporte nuevo es desestructurante para el que juega en todo sentido. Nos convocó muchísimo esta idea de que fuera un deporte mixto. En este juego se juega de esta manera. Cuando yo tengo la pelota tengo que ir a base de pases, ¿sí? Haciéndome pases entre los jugadores con la idea de encestar en la cesta contraria. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Fíjense que la cesta está adentro de la cancha, ¿sí? O sea que la cancha termina donde están los arcos. Es toda la línea amarilla. Por lo tanto puedo jugar adelante y atrás de la cesta. Cuando yo tengo la pelota no me puedo desplazar con la pelota en la mano. ¿Puede venir otro y me la quita? No. En realidad no. Mirá. Si ella tiene la pelota, muy bien. Yo puedo marcar de esta manera. ¿Cómo recupero el balón entonces? Cuando yo la paso saltando. Exacto. Exacto. Perfecto. En una intercepción. Mujer marca mujer y varón marca varón. Eso no se puede cambiar. La marca tiene que estar siempre con el que ataca. Vos la tenés que seguir. Ustedes giran así. Se van moviendo. No estén todos amontonados. Piedra, bebe la tijera. Piedra, bebe la tijera. Bien, ¿listo? Saca a ella. La de acá. Bueno, más de cerca para mí. ¡Eh, eh! ¡Muy bien! ¡Eh! 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 En mi criterio, el encuentro creo que pudo reflejar cuál es la filosofía de la orientada en educación física. Primero, por la amplia gama de propuestas que tuvo. Tuvo propuestas donde los chicos podían realizar talleres de deportes alternativos, talleres de prácticas gimnásticas, eh, talleres de prácticas gimnásticas grupales. Pero a la vez, que creo que fue una de las propuestas más interesantes, eh, los talleres donde ellos podían en grupo reflexionar sobre la propia educación física que tenían en la escuela. Y poder intercambiarlo con chicos de otras escuelas y de otros lugares. ¡Arriba! ¡Uh! ¡Eh! ¡Vení, vení, vení! ¡Eso! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! Yo creí que era como el básquet, pero no fue como el básquet. Digamos, casi igual, pero sé que cuando vos te frenás, ahí te quedás y te vas a pasar a otro, ¿no? Ahí se conocimos más porque, medio, como todavía no se conocen muy bien, pero ahí se conocimos más en los juegos, porque ya hacíamos los pases, ya hablábamos bien, entonces ahí es donde se conocimos más. La marca tiene que estar siempre con el que ataca. Vos la tenés que seguir. Ustedes giran así. Se van moviendo. Jugamos entre grupos, no solo comimos compañeros. Encontramos a otros compañeros, nos reunimos, armamos grupos y jugamos. La pasamos bien. De alguna forma afirmaron una vez más qué tipo de escuela secundaria quieren. En este encuentro lo que se hizo por primera vez fue juntar escuelas secundarias orientadas en educación física. La idea, en principio, era presentar una serie de acciones y de opciones y de actividades posibles a llevar adelante en las escuelas orientadas en educación física. Que se alejaran de aquellas prácticas tradicionales de la educación física en la escuela secundaria. O sea, como una especie de espacio de inclusión de otro tipo de prácticas. La idea fue reunir a dos alumnos de cada provincia de nuestro país con la intención de que ellos pudieran intercambiar experiencias sobre la educación física que llevaban a cabo en sus escuelas con otros chicos que vivían muy alejados y, bueno, como para conocer un poco esa experiencia. Lo más lindo e importante es que vinieron chicos de todos los puntos del país. Estamos aquí en el Museo La Malvira. Por dar un paseo. Por dar un paseo a conocer. Vamos, sigamos, vamos adentro, vamos. Estamos entrando aquí al museo. Sí. Hicieron un seguimiento satelital colocando una especie de GPS en la cabeza a la altura del pelaje. Sí. Para ver el recorrido que hacen esas especies. Entonces, con verde está marcado el recorrido de una hembra. Sí. Y con azul el de un macho. Sí. Los dos salen de nuestras costas patagónicas, en este caso el Península de Valdés. La hembra viaja hasta Malvinas. El macho, además, llega hasta Georgia, San Luis del Sur, y retorna al continente. Entonces, ¿qué es lo que arribaron? ¿Cuál es el resultado que llegaron? ¿Qué es lo que descubrieron los científicos? Que las especies que están en nuestras costas patagónicas y en Malvinas no son parecidas, no son las mismas. Digamos, me hizo reflexionar mucho porque mucho reflexionado con todo lo que hicimos en las Malvinas. Está muy buenísima, está loco. Está muy buenísima. Míres el agua esa. Todo eso en las Malvinas. Esto es algo espectacular, espectacular. El museo de las Malvinas. Y no sé, fue algo muy bueno saber la historia de las Malvinas argentinas, que me llamaron la atención muchas cosas y aprendí mucho hoy también por las Malvinas. Era una emoción saber la historia. Vinieron encantados de todo lo que conocieron en el Museo de Malvinas, de toda la información nueva que se llevaban de ahí. Y bueno, preparados para arrancar el nuevo día. Bueno, me presento. Yo soy Sandra. Trabajo como profe de Educación Física en La Matanza, acá en Provincia de Buenos Aires. Me gustaría saber de dónde vinieron ustedes, de qué parte son. De González Catán. De González Catán. De González Fuego. Tierra del Fuego viajaron bastante. Vengo de Tierra del Fuego, Ushuaia. Está bueno esto de cruzarse con por ahí gente de otros lugares, porque comparten experiencias o cosas que ponenle nosotros allá en Ushuaia. Todo lo que es actividad deportiva tenemos que hacer adentro, por la nieve. Y bueno, ellos por ahí nos dicen que salen mucho hacer actividades afuera. Lo que vamos a jugar ahora se llama TOL. T-O-L. Y es un juego que tiene que ver con pueblos originarios del norte de América. Esto es lo más complicado que van a tener que hacer, que es agarrar la pelota, ¿sí? De esta forma, prensándola usando las dos clavijas, ¿sí? ¿De qué se trata este juego? Hay que hacer que la pelota entre dentro del arco, ¿sí? No tenemos arquero. En el día de hoy nos tocó hacer juegos originarios. El primer juego que hicimos fue el TOL. Originalmente era un campo que tenía millas de largo. O sea, que la meta casi que no la veías de un lado y del otro. ¿Cómo empezaba el juego? El anciano de la comunidad lanzaba la pelota al aire. Antes, por lo que contó la profesora, eran muy numerosos, eran cien contra cien. Era una locura. Entonces hoy jugamos cinco contra cinco, un arco de fútbol, y íbamos haciendo pases hasta meter el gol. ¿Listo? Va. Allá adelante, adelante, avanzada, adelante. Ahí, ¡meta! Tenía que agarrarla con esa. Era medio difícil. Pero llegan a notar dos goles. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, todos los tuffus! ¡Todos los tuffus! La intención que tenía el taller es que ellos se apropiaran de, digamos, de la cultura más autóctona que tiene nuestro país. Y bueno, y que conocieran de algún modo a todas estas culturas que nos precedieron a través de sus prácticas. Muy bien partido. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Les gustó, chicas? Lo bueno del conocimiento de los deportes, de los pueblos originarios para los chicos, es realmente el conocimiento de lo que trae arraigado la generación del deporte o la aparición del deporte en nuestro país. En este yo traje hechos los materiales de mi casa, los hice yo. Para el próximo que vamos a jugar, que tiene que ver con pueblos originarios ya de nuestra región, de la República Argentina, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, los elementos los vamos a fabricar nosotros. Vamos a tener que hacer un bollito que quepa en la palma de la mano, para adentro, haciendo como una canastita. Para jugar a la peteca nos hicieron hacer nosotros nuestra propia peteca. Estábamos haciéndolo de a dos con un compañero. Está bueno poder nosotros hacer lo que nosotros necesitamos para jugar, para divertirnos. Agarro una bolsita simple, ¿sí? Yo ahora después les voy pasando. Del lado cerrado vamos a hacer un nudito, no muy apretado, un nudito apenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este nudito se va a apoyar acá, ¿sí? Los volantes que ellos fabricaron sirven para jugar juegos de pueblos originarios, como puede ser el mangá, el no copiná. Y a su vez sirve también para jugar dos deportes que nacieron de estas prácticas, que uno se llama peteca y el otro se llama indíaca. Lo vamos a hacer con una cinturita, acá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien apretado. El otro juego que hicimos fue hacerlo entre uno mismo. Lo hemos hecho, nosotros mismos lo hicimos. Y lo jugamos. Estuvo muy bueno eso. ¿Cómo es? ¿Así que no? Ya tengo que darmear. Los valores que persigue la modalidad de orientación en educación física, creo que lo que busca es que los alumnos, a través de la grupalidad, ellos puedan construir sus propias prácticas corporales y puedan fundamentar ese hacer motor. ¿Listo? Entonces, hagamos una cosa. Juntamos el material y cada uno de ustedes, de acuerdo a cómo se quieran organizar, empiezan a probar el material. O en ronda, o enfrentados, golpeándolo con las manos o golpeándolo con los pies. ¿Listo? Arriba. Seguramente vamos a llevar esto que aprendimos a hacer hoy. Y lo que aprendimos ayer también porque también son muy divertidos y se pueden hacer con cosas que tenemos en casa, reciclando. Y eso es lo que está bueno también. Más que conocimiento, tiene que ver con una vivencia y con cambiar su cosmovisión. Y tiene que ver con su calidad de vida. Entonces, cuando nosotros logramos que chicos que por ahí no han tenido oportunidad de viajar, puedan vincularse con otras culturas a través del juego, también les permite vincularse con otras formas de pensar. O también con esto de entender que no somos tan distintos. Podemos vivir del otro lado de un océano, podemos hablar idiomas que no se parecen absolutamente en nada y, sin embargo, nuestro ser más original se le dio por empezar a jugar de la misma manera. Queríamos utilizar y aprovechar en este espacio para poder compartir por ahí con ustedes qué es lo que sueñan hacer. La idea era que cada uno mostrara y dijera un poco de su parte lo que quería hacer y lo que iba a estudiar si ya lo tenía más o menos preparado. La idea sería, yo voy a pasar esta pelota, yo voy a pasar esta pelota y cuando la paso, quien la toma dice, me llamo Roberto y quisiera ser peluquero, por ejemplo. Hola, mi nombre es Marcelo Chodilef. Vengo de Lagopuelo Chubut, me gustaría ser músico. ¿Tu nombre es? Rocío. ¿De qué escuela vengo? De la Escuela Secundaria Barrio Victoria y cuando se llama grande voy a ser maestra jardinera. Hola, me llamo René Gómez, vengo de la Escuela de San Ramón y quiero ser jugador de pelota. Mi nombre es Brian Arellu, vengo de la Escuela SD5 de Verosategui. Y mi sueño sería jugar en la Bombonera y conocer a Pirlo. Mi nombre es Ángel García y vengo de la Escuela número 22 de Florencia Varela, Buenos Aires. Y cuando sea grande voy a ser músico. Me di cuenta que iba a seguir Educación Física justamente en la escuela primaria cuando no estaba de acuerdo con el 100% de las clases que tenía de Educación Física en la escuela. Yo creo que ahí dije, bueno, cuando sea grande yo espero poder hacer algo en el marco de este área que me permita transformarla. Y bueno, ese fue el camino que elegí, el camino de la transformación a través de la educación. Bueno, mi nombre es Maximiliano Tejeda, vengo de la Escuela Básica número 1 de La Barriga y quiero seguir Educación Física. Yo soy Malena Quiroga, estaría a ser cantante. Mi inclinación por la Educación Física apareció mitad del secundario, segundo año, tercer año del secundario. Y realmente la orientación hacia la Educación Física a mí me lo llevó lo deportivo. Soy Daniela Ferreira, soy acá en Buenos Aires, vivo en Berazeteist, soy de la Escuela número 19. Estuvo bueno saber que muchos chicos quieren seguir estudiando y bueno, hay muchos chicos que quieren ser profesores de Educación Física. Y me gusta enseñar y justo como estoy en la orientación de Educación Física quiero seguir Educación Física también. Muy bien, profe, otra profe. Nos llamó mucho la atención la opinión de una de las chicas o la decisión que tenía con respecto a estudiar o ser maestra de Educación Especial. Eso marca puntualmente la decisión de un adolescente por empezar a trabajar a favor de la sociedad. Hola, me llamo Jané, soy de Tucumán, de la Escuela Barrio San Ramón. Cuando sea grande quiero ser maestra jardinera de chicos especiales. Me gusta, me llaman mucho la atención los chicos. Y me gustaría aprender a cuidarlos, a saber cómo ayudarlos en todo. Y me gusta esa carrera por el tema de los chicos, de que son chicos con capacidades especiales. Muy bien, un aplauso para todos. Nosotros pensábamos que no iba a venir tanta cantidad de gente. En virtud de que las escuelas orientadas en Educación Física están en puntos muy lejanos. De alguna forma afirmaron una vez más qué tipo de escuela secuestaria quieren. Yo me llevo mucha alegría porque hacer esto a mí me encanta. Primero que igual que ellos, compartir con gente de otros lugares me apasiona porque al igual que muchos de ellos no he tenido muchas posibilidades de viajar. Y a veces que viajas en el relato de la persona que te cuenta cómo es su vida en otro lugar. Todo día sumamos muchas opiniones de todos los alumnos. Digamos, yo pensaba que la orientación en Educación Física es casi todo lo mismo. Pero no, no es todo lo mismo. Todos tenemos sus diferentes formas. Vuelvo a Tucumán con muchos recuerdos. El que la pasé es re lindo. Los recuerdos que lo hice hace la profe. Me llamó mucho la atención en Buenos Aires y que no, es imposible que lo olvide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!